No me haces de hoy No me haces miedo de poder soñarte De acariciarte hasta que me amara tu hora Hay veces que quisiera morir partidos Pero no me haces miedo de olvidarme de toda manera Pero no me haces miedo de poder soñarte No me haces miedo de poder soñarte No me haces miedo de poder soñarte No sé lo que pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos una célula que es tu hora Y esa no la para No la para No me haces miedo de poder soñarte 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 Gracias.